¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a aclarar una duda acerca de el uso de funciones condicionales. Hay una pequeña confusión tal vez entre algunos usuarios en cuanto al uso de la función si anidada, la función si con la función y y la función si conjunto. ¿Cuándo utilizar cada una de ellas? ¿Para qué sirve o cómo puedo diferenciar cuando usar una o la otra? Entonces eso vamos a aclarar en este vídeo. Quédense amigos hasta el final porque está muy interesante. Sé que vamos a despejar esa idea que tenemos a veces cerrada del uso de las funciones lógicas. Así es que amigos no se vayan. Quédense hasta el final. Bienvenidos una vez más. Soy Francisco Terán y empezamos. Bien para el uso de estas tres funciones he planteado aquí un pequeño un pequeño problema ¿no? Para que vean ustedes la diferencia que existe entre estas funciones lógicas. Primero vamos a empezar con el si anidado. ¿Cuándo utilizar un si anidado? Cuando tenemos varias condicionales que se tienen que cumplir o varios valores lógicos que evaluar pero los resultados tienen que ser volver a ser evaluados. O sea, me explico. Si es que yo evalúo un dato, un valor y este valor me da un resultado de verdadero, ese verdadero tiene que permitirme a mí volver a evaluar porque hay una condición adicional que tiene que cumplirse para obtener el valor final. Ejemplo aquí, yo he puesto si es que utilizando el si anidado ¿no? Si la cantidad es mayor a 10, o sea esta de acá, el precio es mayor a 10, este de acá también y el subtotal es mayor a 100, o sea este de acá, este tiene que ser mayor a 10, este mayor a 10 y este mayor que 100 para que me dé un resultado de premium. Caso contrario, no me dé nada, me deje vacío. Entonces, si es que esas tres cosas se cumplen, ¿sí? Me tiene que dar el valor de premium. Entonces, yo voy a utilizar una función si, y la prueba lógica vamos a ir desde izquierda a derecha, ¿no? En orden. Si es que esto es mayor o igual que 10, ¿qué me dice? Si es mayor que 10, perdón. Si es que es mayor que 10. Entonces, no puedo poner yo aquí directamente premium, entre comillas premium, ¿no? ¿Por qué? Porque me falta aún evaluar dos condiciones más. Si es que me dice que sí es mayor que 10, tengo que también preguntar si es que es mayor que 10 el precio unitario. Entonces, es ahí cuando entra el si anidado. Abro otro si y vuelvo a preguntar si es que este valor de aquí también es mayor que 10, mayor que 10. Ya tengo las dos, punto y coma. Si es que estas dos son mayores a 10, tampoco puedo poner premium aún. ¿Por qué? Porque me falta evaluar una opción más, un valor lógico más que dice que si es que el subtotal es mayor que 100. Entonces, si es que esto es verdadero, significa que tengo que preguntar también si es que, nuevamente otro si, si el subtotal es mayor, mayor a 100, ¿no? Mayor que 100. Entonces, fíjense esas tres, esas tres pruebas lógicas que yo he realizado aquí. Ahora, ¿qué pasa? Si es que ahora sí, prueba lógica es verdadero. Si es que he llegado acá a este punto, significa que estas dos son verdaderas. Por consiguiente, voy a poner aquí premium, premium, ¿ok? Caso contrario, si es falso, pues nada. A ver, perdón, nada. Abro y cierro. Cierro paréntesis de este último si que abrí y digo punto y coma. Ahora, ¿el valor si falso del de acá? También, nada, porque no está cumpliendo. Si es que me da el valor de verdadero, significa que no está cumpliendo con la condición de aquí. Entonces, cierro paréntesis, punto y coma y por último el falso del primer sí. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Pues igual, nada, no me muestres nada. Cierro, abro y cierro las comillas. Entonces, si es que yo hago esto, fíjense, doy un clic, doble clic. Tengo ya el resultado de todas las cuentas que son premium, que cumplen con las tres características. Que sea mayor que 10 la cantidad, mayor que 10 el precio y mayor que 100 el subtotal. Y me dice premio. Si cualquiera de estos no cumple, simplemente no me va a mostrar nada. Por ejemplo, aquí dice 10. Ya no es mayor que 10. Mayor a 10. Sí, ya no es mayor. 10 es igual a 10. No es mayor. Entonces, ya no me cumple. Aquí tampoco, aquí tampoco. Por ejemplo, aquí vamos a ver uno que sea mayor que 10. Por ejemplo, este mayor que 10. Sí cumple, pero acá mayor que 10 no cumple. Entonces, no me da. Y así, sucesivamente, podemos ir viendo que no va cumpliendo. Este sí es mayor que 10. Este es igual a 10. Ya no cumple. Y me va mostrando sólo quienes cumplen las tres características. Ahora, vamos a aplicar este mismo ejemplo, pero utilizando una función i. Para eso, acuérdense que la función i no trabaja solita. Hay que utilizarlo con una función sí. Abro paréntesis, digo i. Y dentro de la función, y yo voy a poner todas mis pruebas lógicas. Ya no hace falta abrir sí anidados. Un sí, después de otro sí, y después de otro sí. Sino que directamente la función i me permite poner dentro varias pruebas lógicas. En este caso, voy a poner estas tres de aquí, que es la siguiente. Si es que esto es mayor que 10. Punto y coma. Si es que esto es mayor que 10. Punto y coma. Y si es que esto es mayor que 100. Y ya está. Si todo esto se cumple, miren, aquí me va a dar un valor. En este caso, me da verdadero. Para estos tres, me da verdadero. Si todo esto se cumple, va a mostrarme premium. Caso contrario, punto y coma. No me muestres nada, si es que es falso. Miren, mucho más simple, ¿verdad? Mucho más simple. Entonces, fíjense, si es que todo este valor lógico de aquí, de la función sí, me va a dar un valor de verdadero. Entonces, dame el resultado premium. Caso contrario, no me muestres nada. Y va a suceder exactamente lo mismo que acá. Exactamente lo mismo. Si yo doy doble clic, miren, lo mismo. Se cumple exactamente lo mismo. Porque estamos haciendo el mismo ejemplo. Pero vemos que la función ya se vuelve mucho más corta. Porque la función y me permite tener varias pruebas lógicas dentro de los argumentos. Mientras que acá tengo que ir abriendo, abriendo y cerrando. Y suele ser un poco confuso, ¿no? La utilización de funciones sí anidadas. Ahora, ¿qué pasa con la función sí punto conjunto? Aquí yo ya no puedo hacer este ejemplo. Bueno, lo podría hacer, pero utilizando también la función y entonces ahí ya no hay mucho sentido. Y es por eso que he puesto acá un ejemplo diferente. Por ejemplo, fíjense, para utilizar la función sí conjunto debemos tomar en cuenta que la función sí conjunto nos pide una prueba lógica y un resultado lógico si es que esa prueba lógica es verdadera. Prueba lógica 1, prueba lógica 2. O sea, puedo poner varias pruebas lógicas, pero teniendo en cuenta que solamente tendremos un resultado, el de verdadero. ¿Qué pasa si cada prueba lógica es verdadero? ¿Qué hace? Aquí ya no hay la opción de que es falso. Si es falso, si es que se cumple o no se cumple. No, simplemente prueba lógica 1, valor lógico 1. Prueba lógica 2, valor lógico de verdadero, desde luego 2. Prueba lógica 3, valor lógico verdadero 3 y así. ¿Qué pasa si es verdadero cada prueba lógica? Entonces, yo he puesto aquí un ejemplo. Si el subtotal es máximo 50, solo el subtotal, mostrar regular. Si es máximo 100, mostrar premium. Y si es mayor que 100, mostrar gold. Entonces, tengan en cuenta que estamos aplicando la función sobre la misma variable, subtotal. En este caso, si es factible utilizar esta función si conjunto. Entonces, fíjense, voy a decir si conjunto. Prueba lógica 1. Si es que el subtotal es menor o igual a 50, porque dice máximo 50, ¿no? O sea, si llega máximo a 50, ¿qué tiene que mostrar? Punto y coma. Valor si verdadero 1. Si es que esta prueba lógica es verdadero, ¿qué va a pasar? Ah, perfecto. Muéstrame regular. Entonces, abro paréntesis, digo regular, regular, ok. Punto y coma. Vamos a la prueba lógica 2. Son independientes, ¿no? No es que estoy haciéndolas en conjunto, sino que estoy mostrando valores independientes, un resultado para cada prueba lógica. No estoy haciendo varias pruebas lógicas para obtener un solo resultado por todas las pruebas lógicas. Tengan en cuenta eso. El segundo sería si es que es máximo 100. O sea, si es que este valor de aquí es menor o igual que 100. ¿Qué va a pasar? Entonces, me va a dar premium, ¿no? Entonces, abro paréntesis, digo premium. ¿Listo? Y punto y coma. Prueba lógica 3. Si es mayor que 100. Mostrar gold. Luego voy a preguntar nuevamente esto. Si es que esto de aquí es mayor que 100. Entonces, ¿qué va a pasar si es mayor que 100? Entre comillas, gold. Cierro y cierro. Fíjense que aquí estoy haciendo una prueba lógica y una respuesta verdadero para cada uno. Valor lógico 2. Valor si verdadero 2. Prueba lógica 3. Valor si verdadero 3. Punto y pulso Enter. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Fíjense, yo ya tengo los valores de cada uno de los resultados. Aquí tengo gold, premium, gold, gold. Entonces, cada vez que este valor de aquí sea mayor que 100, me va a mostrar gold. Si es hasta 100, por ejemplo, en este caso, me va a mostrar premium. Y si es que es hasta 50, como por ejemplo acá, ¿sí? Máximo 50 me va a mostrar regular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este caso, 50 podría perfectamente estar en el rango de máximo 100 y podría ser premium también. Bien, seguramente ustedes preguntan, bueno, 50 también estén en el rango de valor máximo 100. ¿Por qué me está mostrando regular? Vamos a hacer un cambio aquí para que ustedes se fijen. Esto de aquí, yo voy a cambiarlo, ¿sí? Ok. Control X, la primera prueba lógica, ¿sí? Control X y le voy a poner acá como segunda prueba lógica, ¿ok? Si es que es menor o igual que 100, premium. Si es que es menor o igual que 50, regular. O sea, solo cambié el orden. Quiero que noten algo. Pulso Enter, ¿sí? Y fíjense en este de aquí. Cuando yo voy a dar doble clic acá, doble clic, miren cómo cambió. Ya me dice premium. Fíjense. El valor es máximo 50 y aquí ya estaríamos haciéndolo de forma... O sea, ya no estaríamos cumpliendo con la condicional. Dice, si es que el subtotal es máximo 50, mostrar regular. Aquí está máximo como 50 y me está mostrando premium. Pero hasta cierto punto también es correcto porque luego dice si es máximo hasta 100, mostrar premium. Y 50 está dentro del rango que máximo hasta 100. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta función? Depende mucho el orden en el que vamos evaluando. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos un mismo valor, voy a volverlo a la normalidad. Control X y lo pego acá. Si es que lo evaluamos aquí, este mismo valor y aquí me da ya un valor de verdadero, el resultado de verdadero. Si está evaluado esta variable, en este caso de 2, ya el resultado de aquí está evaluado. Y lo de acá ya no cuenta porque ya se hizo una primera evaluación, ya se obtuvo el resultado. Entonces, estos de acá no volverán a ser evaluados. ¿Cuándo volverán a ser evaluados o cuándo pasará la evaluación de esta a la siguiente? Cuando este resultado de aquí sea falso. ¿Ok? Entonces, cuando este valor de aquí, perdón, este de aquí sea falso, entonces ahí pasará al siguiente. A evaluar el siguiente. Si es que este valor es falso, pasa a evaluar al siguiente. Pero va a darme el resultado sólo cuando el valor sea verdadero. Si no, pasa al siguiente, pasa al siguiente. Y es por eso que el orden en esta función sí conjunto es muy importante ir tomando, ¿no? Porque, fíjense, evalúa el primero y si es que no se cumple, pasa al siguiente. Si no se cumple, pasa al siguiente. Pero si es que se cumple ya, descarta a todos los demás. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que vamos haciendo la evaluación de diferentes valores lógicos en una función sí conjunto. Entonces, de esta manera, amigos, espero que haya quedado ya un poco más claro el uso de estas funciones lógicas que a veces, como digo, se presta para algunas confusiones. Nada más por el momento, mis amigos. Les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy. Y recuerden dejar sus comentarios, sus deditos arriba. Recuerden sus likes también. Escríbanme a mis redes sociales, que eso es importante para yo poder seguirme guiando. No les canso más. Que tengan una feliz Navidad. Y nos vemos. Hasta la próxima.